Al presentar las conclusiones del Consejo Nacional de Política Social y Económica COMPES realizado ayer en la isla de San Andrés, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el presupuesto de inversión para el año 2013 ascenderá a 40.7 billones de pesos, de los cuales el 70% corresponde a inversión social. Ese monto lo determinamos y aprobamos en un nivel sin precedentes en la historia, 40.7 billones de pesos, repito, 40.7 billones de pesos se van a invertir el año entrante. De ese monto el 70% va para inversión social. El jefe de Estado destacó que en esta ocasión se incrementa la inversión por encima de los gastos de funcionamiento. La inversión por primera vez en mucho tiempo está aumentando por encima de los gastos de funcionamiento. El aumento de la inversión es del 11%, un esfuerzo realmente importante. Además, el mandatario indicó que la ejecución del presupuesto fue del 94% el año pasado. Esa es la cifra más alta de la última década. O sea que en materia de ejecución del presupuesto, que es uno de los indicadores donde más estamos insistiendo, ahí vamos también con un comportamiento muy favorable. Por último, el presidente Santos explicó que en el año 2013 habrá equilibrio fiscal, mientras para el próximo año se aumenta la inversión, la deuda se reduce. Dentro del marco de mediano plazo, aceptamos y aprobamos las proyecciones y las medidas que se tomaron y que se van a tomar para tener en el año 2013 un déficit consolidado del 1%. Eso en términos técnicos quiere decir que ya llegamos al nivel que queríamos llegar en el 2014 y es el nivel de equilibrio. Vamos a tener equilibrio fiscal en el año 2013. O sea, estamos recibiendo más recursos de los que estamos gastando. Hay un equilibrio superávit primario. Por otra parte, al finalizar el Consejo de Ministros, realizado en el archipiélago de San Andrés y Providencia, el presidente Juan Manuel Santos anunció más pie de fuerza para reforzar la seguridad en la isla. Entonces se comprometió el ministro y nos comprometimos nosotros a entregarle a San Andrés 100 policías más durante este año a finalizar el año y sobre todo policías que estén especializados en el tipo de delito que se quiere combatir. De igual forma, el mandatario colombiano destacó los resultados operacionales de la Fuerza Pública en esta zona del país. Hemos combatido el narcotráfico con mucha más contundencia. Inclusive, el día de ayer agarramos una Go Fast con 81 bultos de alcaloide. La Armada lo agarró y debe estar aquí, cuatro personas capturadas. El jefe de Estado también anunció un plan de ayudas para atender las principales necesidades del archipiélago de San Andrés y Providencia, que incluye inversiones en materia de salud. A partir del próximo sábado, asume la administración de todo el sistema de salud, la IPS universitaria. Es una IPS que ya está probada su seriedad, su capacidad administrativa. Asume el hospital, los dos puestos de salud y lo que tiene que ver con la salud en Providencia. Para eso también se requieren unos recursos para adecuar el hospital, los puestos de salud que están abandonados y una serie de adecuaciones en Providencia. Es una cifra superior a los 4 mil millones. El gobierno va a financiar esas adecuaciones. En el tema de vías, el mandatario de los colombianos anunció inversiones importantes, tanto en San Andrés como en Providencia. Hay una necesidad de mantener y de mejorar y de reparar la circunvalar de aquí de San Andrés y la circunvalar de Providencia. Ya se asignaron y están en proceso de licitación 24 mil millones de pesos para la circunvalar aquí en San Andrés y 7 mil millones de pesos en Providencia. La erosión, un problema ambiental que afecta a la isla de San Andrés, también contará con la ayuda del gobierno nacional. El compromiso hoy se protocolizó de iniciar el proceso de ver cómo vamos a hacer esa inversión. Esa inversión puede significar cerca de 28 mil millones de pesos. Ya el Ministerio de Transporte tiene 10 millones de dólares asignados a ese proceso. Vamos a discutir con la gobernadora qué se puede financiar a través de la OCAD, que es la instancia que va a repartir los recursos de regalías. Regalías, dicho sea de paso, donde San Andrés sale muy beneficiada porque se aumenta en forma muy considerable a partir de este año las regalías que recibe San Andrés. Además de dragar el acceso al puerto de San Andrés, el gobierno nacional aportará importantes ayudas en acueducto y alcantarillado, agricultura, comunicaciones, educación, deportes, energía, manejo de desechos y vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!